La hidroponía es el cultivo de plantas utilizando sales disueltas en agua. De ahí su nombre, ¿no es cierto? Es una técnica que se utiliza para sustituir el uso del suelo cuando no hay suelo, cuando no hay la posibilidad de cultivar en tierra porque no existe, como en zonas áridas, ¿no es cierto? El caso típico de un productor hidropónico mundial es Israel. Y además como una forma de producción o de autoproducción de manera casera para autosostenibilidad, que no ocupa espacio, que no genera efluentes, en aquellos casos en que no se disponga de tierra o que se desee emplear este método. Por otro lado, ya hoy la hidroponía en nuestra ciudad, en San Carlos Centro, hay una empresa que está incursionando en la producción hidropónica y tratando de encontrar, digamos, técnicas que sean viables para hacerlo comercialmente. Y está establecida en el país. Hoy uno va a supermercados de primera marca, de primera línea, y encuentra productos cultivados en forma hidropónica en sus bolsas que ofrecen algunas ventajas que el producto, digamos, de huerta no ofrece, ¿no es cierto? Porque vienen acompañados de una parte de la solución en la que se cultivan y se mantienen vivos mientras dura el tiempo de comercialización, con lo cual se mantienen frescos, se pueden guardar más tiempo, se pueden tener en heladera frescos más tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas principales diferencias que alguna ya enumeró respecto a los cultivos tradicionales o ventajas, si se quiere, de este tipo de cultivos hidropónicos? Bueno, tenemos que verlo desde el punto de vista comercial o de los costos. La producción hortícola tradicional recurre como capital principal a la tierra, ¿no es cierto? El uso de tierra, la tierra tiene un valor de renta, tiene un valor, digamos, financiero por su propio costo impositivo, y digamos, fuera de ello, la producción no es demasiado, digamos, estricta en cuanto al método de producción. Todos conocemos la producción de huerta con abonos orgánicos y demás. Los costos, digamos, están del punto de vista de los insumos acotados, ¿no es cierto? Tienen un importante costo de mano de obra, por supuesto. El cultivo hidropónico hay que ver desde el punto de vista de costos, nuevamente, dos cosas. En primer lugar, el costo energético, porque algunos métodos de hidroponia utilizan sistemas de bombeo eléctrico, las sales que se utilizan tienen también un costo, ¿no es cierto? Pero, fundamentalmente, lo que tiene es una gran estabilidad, porque esa solución, esa mezcla nutritiva, no se ve sujeta a inconvenientes climáticos o a cambios, ¿no es cierto?, por precipitaciones y demás. La hidroponia se hace, básicamente, en invernadero o en lugares reparados, ¿no es cierto? Y también, en la hidroponia hay que tener en cuenta que hay una cierta estacionalidad dependiendo de los recursos, porque, como vas a ver ahora, nosotros tenemos un equipo de hidroponia aquí en el Jardín Botánico que en este mes de enero y febrero no va a estar produciendo, porque las temperaturas que podemos regular con el método de regulación por ventilación cenital que tiene el invernadero no alcanzan a disminuir las temperaturas a los niveles que las plantas necesitan. Entonces, para una producción hidropónica continua, hay que poder manejar, poder mantener las temperaturas del lugar donde se cultiva en parámetros que sean aceptables para la especie. Por eso, el costo energético se vuelve importante cuando hay que usar calefacción o cuando hay que usar refrigeración o tener invernaderos sofisticados, ¿no? En cuanto a la producción hidropónica respecto a la producción en huertas tradicionales, ¿es más rápido el crecimiento o es igual el de las plantas o productos cosechados de esta manera? Es similar, es programable, está libre de los avatares que puede tener, como te decía recién, por condiciones climáticas, la producción hortícola tradicional. Lo que pasa es que tiene una vía de comercialización diferente. No va a mercado el producto hidropónico, es un producto que está fuera de la economía normal de hortícola, que es ir a un mercado de concentración donde los distribuidores y los puesteros y verduleros después comercian y con eso se llega a un valor. Se trabaja a través de cadenas, ¿no es cierto? Hay que tener transporte, hay que poder entregar el producto en el lugar donde se lo reclama o se pide. Entonces, desde ese punto de vista, la empresa tiene que tener un volumen y tiene que tener un alcance mucho más importante. No alcanza con producir y llevar a un punto, sino que hay que además distribuir. Quería consultarles si tiene que ver también esto, la hidroponia, con también una manera de cultivar tal vez más arraigada a pensamientos medioambientalistas, o por ahí las personas que están en esa arista de cuidado del medioambiente, ¿eligen más ese tipo de cultivo? No, para nada, porque en realidad el cultivo con hidroponia es un cultivo con sales, con sales minerales que se preparan de una determinada manera en varias etapas. En las primeras etapas se preparan los grandes macroelementos o oligoelementos que son los que todas las plantas necesitan. Luego se incorporan algunos como magnesio, molideno y demás, que si se mezclaran inicialmente precipitarían los otros. Y finalmente lo que tiene que ver con calcio y demás, en una tercera etapa. Con eso se forma una solución que se hace circular y que las raíces flotando o estando, digamos, colgadas con algún sujeto a la planta de alguna manera para que la raíz toque el agua, se van nutriendo. Ahora, estamos trabajando con sales químicas que su procedencia, digamos, para el productor normal o común o para el aficionado es imposible de comprobar su calidad, ¿no es cierto? Entonces, del punto de vista ecológico y del punto de vista naturista, lo normal es la producción en tierra o la producción en tierra abonada con el compost, digamos, de origen conocido, el compost domiciliario. Y, digamos, eso tiene un costo energético mucho menor que la hidroponía. La última, consultarla aquí en el invernadero del Jardín Botánico. Cuando realizan este tipo de cultivos, ¿cuáles son los productos que mayormente cultivan a través de la hidroponía? Bueno, con hidroponía, fundamentalmente, hay un inconveniente que es que, digamos, las plantas que desarrollan frutos pesados hay que sujetarlas de alguna manera. Así que habría que tener otro tipo de estructuras, que las hay, porque hay cultivo hidropónico de frutilla, de tomate, de pimiento, ¿no es cierto? Pero las que no necesitan ese soporte, que son un poco más sencillas de hacer para demostración, son las verduras de hoja. Normalmente lo que se muestra es eso para que se conozca el cultivo. Y te quiero agregar algo, ¿no es cierto? Esto que estás viendo acá es un método, una forma de cultivar. Es una forma más parecida a la forma comercial de cultivar. Pero quien está interesado en hacer producción para autoconsumo, puede utilizar otras técnicas como, digamos, planchas flotantes de telgopor, donde están las plantas, sobre recipientes, o el uso de sustratos inertes, digamos, donde se coloca la solución madre para que la planta se nutra de ella y se va agregando y drenando manualmente. O sea que hay manera de hacer cultivo hidropónico a pequeña escala también, ¿no es cierto? ¿Qué es el cultivo hidropónico?